San Agustín Gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente Que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si pueden creer Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré A nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré A nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré A nunca me digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuanto yo te quise Y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Bonita canción Bonita canción Justo cuando menos Te esperaba Y te fuiste Sin decirme Ni siquiera Adiós Me di cuenta Que sin ti No podría ser yo Nadie Si me faltas tú Mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Sin ti Sin ti Y yo no quise enamorarme Sorpresivamente así ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Su sentir enamorarme ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Que eres tú Bendigo la hora que te conocí Maldigo el momento en que te vi partir La, 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 la No, 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 no Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, ¿cuánto tienes que volver? A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino y llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, ¿cuánto tienes que volver? A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 Grande Gracias Teo, gracias Grande, grande Que alegría Te he prometido Que te he de olvidar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor El amor El amor El amor Que lindo Que las cosas que dice Muchas gracias Leo Por invitarme a cantar contigo Al contrario Gracias a ti He prometido Que te he de olvidar Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Si yo sé Es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Qué herido Sí Me da mucha alegría Esto ¿Sabes? Gracias María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso María, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Estoy viviendo por ti ¡Gracias! ¡Gracias! María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Que ya no volveré a ser En esta vida feliz En esta vida feliz Que te bendiga ¡Viva Colombia! ¡Gracias! ¡Viva Leona! ¡Gracias! Tú me pides que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Yo nací para quererte Y esa es mi gran ilusión No podré dejar de verte No podré dejar de verte Yo te juro por mi amor Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor Un triste sueño Un triste sueño Un triste sueño Eso es Mi vida sin ti Verás que hermoso Serán nuestros días Si vuelves a mí Si vuelves a mí Nadie en el mundo Como yo Te podrá querer Si aún recuerdas Puedes volver mañana Que siempre te amaré Tú me pides Que te olvide Pero tengo un corazón Que por ti latiendo sigue Esperando por tu amor ¡Suscríbete al canal! In the moment Trying to find my way I'm searching For a connection Something To make me stay I'm tired Of the endless chase I'm ready To make me stay 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 Te he prometido Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si lo sé Es a mí Llorarás Llorarás Llorarás